ah miren miren amigos estamos en el barrio chino este barrio se asemeja al barrio de perú también harta cantidad de gente hoy día bueno domingo 2 de enero así que hemos venido a pasear por aquí estamos en pleno yokohama acá venden mayormente comida china bueno lógicamente que también comida también japonesa ahí están los famosos minpao ahí está el chifa a ver si nos encontramos un arroz chaujo el típico de arroz chaujo así que vamos a ver qué podemos encontrar aquí encontramos un pequeño templo en la ciudad de yokohama vamos a pedir nuestro deseo ah miren miren la noche nocturna en el barrio chino puro ramen puro sopa miren que hermosura el barra chino son las 9 de la noche y todavía hay movimiento por estas calles este es uno de los restaurantes bonitos acá y el típico barro chino bueno así es el barro chino aquí en la ciudad de Yokohama en la parte de al frente está la estalla de Yokohama y el típico arco chino que nos muestra que estamos en el barrio chino seguimos caminando son las 9 de la noche estamos caminando por las calles de Yokohama así que fue un pequeño video del barrio chino del barrio chino las cosas que podemos encontrar aquí bye bye nos vemos en el barrio chino nos vemos en el barrio chino en el barrio chino chino ¡Suscríbete al canal!